Entre me tomo más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz No me duches hermano, no recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis sentidos y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Viviré lágrimas en mis ojos, sejaré y yo por ningún hombre lloraré Y bailaré borrando tu recuerdo, viviré Y mirarte mis ojos, sejaré y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Desescribo el destino, sin ti mi camino, no vuelvo a perderte No No dejas nada, me voy en la almohada de verte en las noches que quieres encontrar Verás que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar, de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Viviré lágrimas en mis ojos, sejaré y yo por ningún hombre lloraré Bailaré borrando tu recuerdo Viviré lágrimas en mis ojos, sejaré y yo por ningún hombre lloraré